Tal como los pronósticos lo anunciaban, este fin de semana se vivió un episodio meteorológico que afectó a la región de Antofagasta, pero especialmente a la provincia de Loa. Se trató de una alerta temprana preventiva que fue decretada para tres regiones de la macrozona norte por vientos moderados y que, en algunos casos, provocaron ciertas afectaciones. Especialmente para lo que son pasos fronterizos, donde tuvo que hacerse algunas suspensiones del tránsito de transporte de carga, especialmente para lo que dejó Yahweh, Paso de Jama y también de San Pedro. También tuvimos algunas voladuras de señalética en tramos que conectaban hacia Toconao y hacia San Pedro, desde Calama. Algunas interrupciones también de lo que fue el suministro eléctrico, tanto para San Pedro de Tacama y Toconao. Y, bueno, lo que fueron las tormentas de arena, donde tuvimos ahí dificultad en lo que son los tramos de tránsito vehicular, donde se hicieron, digamos, algunos controles especiales para el tránsito con precaución y la información que se estaba dando, digamos, a los vehículos que transitaban por el lugar. Adicionalmente, durante este fin de semana, se registraron pequeñas lloviznas en las comunas de Antofagasta y Taltal. Sí, tuvimos algunas lloviznas menores. Ya ninguno de los montos pasó al milímetro y la que tuvo, digamos, una mayor presencia de esta llovizna fue en la localidad de Taltal. Las otras que se reportaron fueron de muy baja intensidad y de corta duración, así que no tuvimos ningún tipo de afectación producto de esta llovizna. Alertas que fueron canceladas, por lo que las condiciones meteorológicas deberían volver a la normalidad en la región de Antofagasta. Por ahora ya se cancelaron. No tenemos ninguna información por parte de la agresión meteorológica ni tampoco del Centro Meteorológico Norte. Así que no tenemos ninguna condición hasta este minuto, digamos, de algún otro fenómeno que podamos tener en condiciones climáticas. Así que en ese sentido estamos normal ahora acá en la región. Sin embargo, al ser una situación que se encuentra en constante cambio, las principales recomendaciones son mantenerse informados a través de los canales oficiales de Senapred, donde van actualizando estas alertas preventivas. Gracias. Gracias.